Música Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal En el día de hoy os vamos a enseñar cuál es nuestra nueva apuesta de motor Para correr las carreras que estamos acostumbrados a correr Vale Tachán Ultimate Ultimate Como quieras llamarlo Bueno, sabéis que nosotros tenemos a Modelix Lo tenemos en Barcelona Y bueno, allí tenemos trabajando a uno de nuestros compañeros Y ha sido a las carreras y a todo lo demás Alex Valls Y hablando con él Pues bueno, él me aconsejó que comprara este motor en concreto ¿Por qué? Bueno, porque es un motor que va muy bien Es de lo ultimito Que ha sacado la marca Y es un motor sencillo de poner a punto Y es un motor cañero Por así decirlo ¿Qué modelo es? Vamos a verlo Vamos a verlo Sabéis que bueno, yo no llevo demasiado tiempo en el nitro Sabéis que volví Soy como el hijo pródigo Yo primero empecé en nitro Pero al final me pasé a eléctrico por una serie de temas Y ahora estoy volviendo al nitro Con la consecuencia de que se me complica un poco a la hora de carburar De esto Vamos, que no lo hago con la cintura Que lo pueda hacer otro compañero que lleva mucho más tiempo Por lo tanto, hablando con Alex Le dije, mira, necesito un motor Que no me dé muchos quebraderos de cabeza Y que sea duradero Y sencillo De poner a punto y demás Y me dijo, sin duda El motor que te voy a aconsejar es Bueno, vamos a sacar la cajita abierta Tachán Dejo su bolsa Todo preparadito Guas, que bonito Ultimate MXS Para que lo veáis ahí Es precioso 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 Con la Con el cubre cárter rojo Como Ultimate nos tiene acostumbrados Sabéis que son sus colores Como hemos dicho Es De lo ultimito que ha sacado la marca Es un motor que está basado En el B21 Tick Eastman En su versión 2 Sabemos que es un culata cuadrada Vale Y en este caso Digamos que la base es esa Pero han hecho unas modificaciones Vale Unas modificaciones En el carburador En la culata Como podéis ver No lleva la culata baja esa Pero Es bajita Y Con el peso Que han Que han conseguido sacar No valía demasiado El centro de gravedad Han guardado Lo que es El Bajo centro de gravedad Luego también Han cambiado La tapa Del cárter Quizás por fuera Nos parecería la misma Pero bueno Por dentro Tiene un mecanizado Que lo que hace Es ayudar A la fluidez De 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 la circulación Del carburante Por dentro Vale Bueno Vamos a probar A ver que tal Deciros también Que lo hemos Comprado Ya pre-rodado Vale Que Alex Lo hace Es el encargado De hacerlo Los pre-rueda En banco En una máquina Con aceite Yo creo que todos Habéis oído hablar De eso Y Te quita mucho Quebrader de cabeza Porque no tienes Que ir a la pista Sabes que el rodaje Está hecho perfecto Porque Está hecho con una máquina Que bueno Que calcula todo Que ya En el próximo Vídeo A ver si Hemos hablado con Alex A ver si nos puede hacer Un vídeo De como El rueda Los motores De como es A través de la máquina Para poder Para que lo podáis ver Yo creo que es un avance Muy grande Hablando con Alex Me decía que Es un motor Que tranquilamente Tú puedes coger Y montarlo El día de la carrera Hacer un litrito Así En el entrenamiento Primero Mientras vas Con el circuito Tranquilo Y luego ya Darle la astilla Que corresponda Sabiendo Que el rodaje Se ha hecho Como se tiene que hacer ¿No? Por eso Un consejo Bueno Si ya eres un experto Y lo controlas todo Pues nada Pero si O bueno Tampoco es que tengas Que no ser un experto Pero bueno Si no lo eres tanto Y quieres ir Sobre una apuesta segura Puedes comprar La versión Prerrodada Como he hecho yo ¿Vale? ¿Para qué? Pues para quitarme Como he dicho Dolores de cabeza El motor Es precioso Ahora luego Lo montaremos Curiosidad Y esto es Una de las cosas Que más Me ha gustado Es que El manual Viene En castellano ¿Vale? En castellano Y obviamente En inglés Porque es un motor Que también Se ve de fuera Obviamente Y uno De las personas Que lleva Este motor Es Dakota P Que lo conocemos Todo Y lo hemos visto En este mundial Que iba como Un tiro Aunque luego Bueno Sabemos que Otra serie de cosas Quizás le pasaron Factura Pero bueno Que es uno de los pilotos Top Del mundo Y él Corre con este motor Lo que decía Las instrucciones En castellano ¿No? Me ha llamado La atención Un poco Como están escritas Te viene Introducción Normal de seguridad Garantía La gasolina Instalación del motor Arranque del motor Rodaje del motor Te dice Que lo tienes que hacer En caso Que no lo compras Aperrodado Y como carburar Tu motor También te da Unas pinceladas Pequeñitas Ahí De como tienes que hacer Y cuales son Los comportamientos Que es lo que pasa Con una aguja Y con la otra Luego te habla El mantenimiento Como parar su motor Al finalizar La jornada ¿Eh? Bueno Esto es una de las cosas Que son pequeñas cosas Que uno tiene que saber ¿Eh? Curioso que dice Como parar su motor Al finalizar La jornada Una vez que acabe Nuestro día de recer Con el motor Encendido Pinzaremos El tubo de gasolina Hasta que el motor Se pare Por falta De gasolina Este proceso Se hace Para que no queden Restos de combustible Dentro del motor Ya que Podrían oxidar Algunos componentes Detalles como esos Son los que te ponen ¿Eh? En El papelito Que nos queda El motor Y como no No hemos comprado Solo Bueno Vamos a dejarlo aquí No hemos comprado Solo El motor Sino que No el que he comprado Dos de golpe ¿Eh? Porque cuando he abierto El paquete Digo Ah Me han enviado dos ¿Será uno de regalo? Pero luego he pensado No tío Que Pediste el combo ¿Eh? Si Será tú De escape Y Esencialmente El kit de escape Ultimate Buggy Efra 21-42 Super strong Que bueno Es el que Nos han aconsejado ¿Eh? Precioso Me encanta Que vienen cromados ¿Eh? Es una pasada Son preciosos Lástima que luego Se quedan hechos Un asco Pero bueno Luego siempre puede Recuperar el brillo ¿Eh? Con pulimento Y tal Un codo ¿Eh? Precioso También Y Juntas Muelles ¿Eh? Para poder dejarlo Listo para el ataque Bueno Ahora Lo vamos Lo vamos a montar Y Lo estrenaremos Este fin de semana En el circuito De Girona Donde se va a llevar a cabo La Cuarta Creo que es Prueba Del Cataluña ¿Eh? Del campeonato de Cataluña De 1-8 TT ¿Eh? En su modalidad Es nitro Y Eléctrico Bueno Allí lo vamos a probar Y vamos a ver Que tal Sabiendo que bueno Que Lo vamos a disfrutar Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que Os haya gustado Eh Bueno Y dar las gracias A E1RC Nuestra tienda favorita ¿Eh? Sabes que la puedes encontrar En la web Que ha sido Bueno Que nos ha enviado Esta unidad ¿Vale? La que ha hecho posible Que hoy La tengamos aquí Y poco más ¿Eh? ¡Uh! Que lo sepas Hasta luego Que lo he hecho Jeje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!